Hola amiguitos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez es de Miss Destroyer y vamos a comenzar Esto se llama Alexa, cuando la adoptas tiene el ombliguito y cuando, si no se le cae dentro de 3 días, tu se lo tienes que quitar y le tienes que poner esta curita Esta se llama Jamilet Esta se llama Alexa Esta se llama Alexa Esta se llama Somar Esta se llama Frida Esta se llama Fernanda Y esta me la regalaron en mi cumpleaños Y la quise Y también cuando la adoptas tiene un ombliguito Y después le pones una curita Y aquí tiene su ropa Aquí tiene sus cobijas Aquí tiene su comida de estas Su leche de estas dos Y acá tiene su ropa Y esta es la ropa de este Estas son sus actas Esta es su almohada Estas son sus cobijas Y ya Adiós, comenten, suscríbanse y denle like Thank you Adiós, comenten, suscríbanse y denle like Adiós, comenten, suscríbanse y denle like Y ya